¡Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de... ...Paper Mario! Sí, blalalalalala Es que lo que pasa es que... ...estoy, este... ...presentando problemas técnicos con... ...Banjo-Tui Entonces... ...ustedes saben... Ok, vámonos... ...y por qué no podemos pasar... Ahí está... Ahí está... ¡Ups! Acá se ve Mario... ¡Qué farsa! Sí, estáis preparados... ...blalalalalala Me recuperé la vida, ¿cierto? Bowser... ...bebecito... Oh, Bowser... ...grande, como sea... Ok... ...blalalala ...un martillo... ...bomba... 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 Ok, me gusta esa música... ...es épica... ...dos... ...ja, Bowser... ...eso lo aprendí... ...en mis tiempos de juventud... ...ok... ...deja... ...hue... 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 ... interior... ...apá... ...je jue... ... GRAUEN... ... Diablos, me pegó Ok, a este ¡Diablos! ¿Qué haces, chica de encima? Diablos Ok, uno Me estoy tardando mucho con este inmenso Vamos ya, explota de una vez Ok, explota de... ¡Una vez! Oh no Foto de la princesa, wow De nada Y... ¡Oh, salen! Las tortugas niñas Referencia a tortugas niñas, ok Caigan, 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 caigan Diablos Diablos Era mentira Salto, por favor A ver si no explotan con esta Ya, muérete Diablos Ahora sí Ahora sí Saben esto Sí Vamos Y no Y no Tortugas niñas No No Tres Tres Aunque se creen las muy sabias ¿Por qué no se mueren? ¿Por qué no se mueren? Ok, vamos Ok, vamos ¡Ja! Uno Espero que no me hagan la... Mortal Kombat ¿Cómo se llama esto? Su ataque especial que tienen No No, por favor Se los pido Desgraciados Pero me sobra uno No se preocupen Ok Vamos, por favor, bomba Tú eres mi única oportunidad Uff ¿Por qué no se mueren? Uno Y... Ups Creo que ya llegó mi fin Mmm No, yo no quiero que... Morirme Soy muy joven para morir Soy muy joven para morir Desgraciado Yo ahorita los veo Ya estamos de vuelta así Y ya lo voy a matar Ja, ja, ja Quería ver tu cara cuando Te matara Sí Pum, pum Ya lo matamos Ya se me está volviendo a grabar Gracias a la chica del clima Que me dijo que necesitaba grabar ¡Aaah! Teme Murieron Ahí está la caja La foto de Peach Oh, una luz No, veas a Lulus Mario Se supone que cuando mueres Y ves a la luz Es que ya te mueres ¿No? Bowser no Sí Fin del capítulo Oh Random Extraño Y así Mario y sus amigos Derrotaron a los hermanos Koopa En su fortaleza Y liberaron a la primera estrella Todavía están prisioneras Seis estrellas Y deben salvar tan rápido como puedan El futuro del reino de champiñón La 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 Primera vez que lee un texto Bravo Ok La 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 Y más La 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 Y más historia Me preguntan Ay, me vale lo que Digan los Las coxins Yo solo quiero jugar Me vale si le entienden a la historia Y si yo también le entiendo Eh, puedes jugar con Peach Oh, bravísimo ¿Qué me estábamos viendo Ayer o ayer? ¿Cómo? ¿Qué estábamos viendo? ¿Qué me estábamos viendo? ¿Qué me estábamos viendo? Oh, jugando con Peach Rayos Un mal intento, Peach Fail No sé cómo Hacer esto Sí Por la chimenea Ok Ok Vamos Ok Pues ya Pero no quiere Ok Entonces Vamos Aca Por A cambiar de ropa Al Espejo Supongo Tocador Solo saldilla Ok Como Puedo salir Tú sabes ¿Cómo salgo? Vuela Ok No, no podemos Ok Duerme Y Fortable Y Fortable Ok Es por el episodio de Paper Mario Iremos a Saber cómo escapar de aquí Y no Trolear Así que Comenten Suscribanse Y califiquen Este video Y se me cuidan Adiós Adiós Adiós